¿Qué es el Nicaragua? Cambió de raíz la lengua castellana, es un héroe de la lengua y es nuestro símbolo de identidad más importante, es el héroe cultural más importante que tiene Nicaragua. En esta doble condición es que debemos verlo, un nicaragüense universal que provocó una revolución en la lengua y dio a los nicaragüenses una identidad. Nicaragua